Dr. Opehamer, Dr. Martin, sinceramente, como tercera generación familiar, esta es la culminación de un sueño. Bien, por los castores. Bueno, 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 Duncan. Tenemos los niveles de admisión más altos del mundo. Tu puntuación es excelente y tu media es realmente muy alta. Pero por lo que respecta a Hufford es... insuficiente. ¿Cómo dicen? Significa que todos tus logros pueden ser inútiles y que tienes que pasar un examen de educación física para entrar. Sin el examen, no hay Hufford. Doctores, nos mudamos aquí porque encontramos un centro que solo pedía suficiente en gimnasia. Así no tendría que fingir, Asma. Duncan nunca ha sido un deportista. Bien, yo lo siento, lo siento. Presenta tus credenciales a tiempo. Así que, como ves, todo iba muy bien hasta el primer día de clase. ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, cuidado! Lo siento, señor. ¡Abre la maldita puerta! ¡Encanté! ¡Menudo trasero, bombón! ¡Imbécil! Estos críos me sacan de mi casa. ¿Estás solo? ¡Espera! ¡Despacio! ¡Venga, que va! ¡Ey, tío! ¿Qué te pasa a ti? ¡Oh, Dios mío! ¡Espera un momento! ¡Ey, espera! ¡Vaya mogollón! ¡No empujes! ¡Vamos, sigue! Mira, ¿por dónde vas? ¿Estás loco o qué? ¿Pero qué? ¡Déjame en paz! ¡Dios mío! Ahí estaba, el error que cambió mi vida para siempre.